hola buenas bien a un nuevo vídeo de profesor 10 pero continuamos el curso para las auténticas máquinas ahí tienes la lista reproducción de límites de continuidad de asíntotas bueno vamos a hacer un ejercicio que es súper interesante porque mezclan las asíntotas además las asíntotas que más nos gusta que son las asíntotas oblicuas con parámetros son de estos ejercicios que cuando si eres capaz de hacerlo bien me dice eso debe ser que envíame el título de máquina total que me lo merezco que estás hecho un crack bueno entonces dice considera la función f de x igual a x al cuadrado más a partido x menos b para x distinto de ver esto es por el dominio sin más dice 15 puntos que nos vamos a meter para bolsillo ya lo veréis calcula a y b para que la gráfica de la función pase por el punto 1 menos 2 y tenga la recta igual a x más 4 como asíntotólico bueno esto es muy interesante fijaros nosotros tenemos que calcular dos cosas tenemos que calcular la a y la b esto es importante para que una chorrada es muy importante saber qué es lo que tenemos que calcular y entonces como yo necesito calcular dos cosas voy a buscar dos ecuaciones fijaros la primera me dice que pasa por el punto 1 menos 2 de ahí obtendremos una ecuación y la segunda me dice que tiene una la recta igual a x más 4 como asíntota oblicua ahí sacaré la segunda ecuación y luego resuelvo un sistema de las ecuaciones con dos incógnitas y los puntos para el bolsillo ya tengo un esquema mental del ejercicio esto es muy importante ya la vamos haciéndolo paso a paso venga va a poner aquí la función si f de x ya sabéis que me gusta copiar las de mi puño y letra es un poco maniático en eso solo de eso sergio escuchar más cosas pero bueno y nos dice que pasa por el punto uno menos dos fijaros bien en vez de poner f de x va a poner y si los puntos son x y x y luego la x vale uno y la y valdrá menos dos aquí voy a poner donde ponga x va a poner uno y donde pone y pone menos dos entonces sería menos dos es igual si a uno al cuadrado más a partido uno menos ve uno menos ve bien entonces tenemos que eso es igual a menos dos es igual a un al cuadro que es uno más a partido uno ya tenemos una ecuación la vamos a operar para dejarla bonica porque luego vamos a tener que volver a ella por ejemplo este uno menos ve lo va a pasar por otro lado porque no me gusta trabajar con fracciones uno más a menos dos más dos ve menos dos más dos ve igual a uno más a y ordenamos sería el ala paso para este lado menos a más dos ve igual a 36 23 para dar esto sergio y ya tenemos la primera ecuación lo que decíamos pues venga vamos a buscar la segunda nosotros tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más a partido x menos ve y tenemos una recta una asíntota oblicua sí que es igual a x 4 pues vamos a calcular las asíntotas oblicuas de esta función a mí me gusta siempre que vamos a calcular la asíntota oblicua poner las fórmulas porque si las vamos memorizando recordar era igual a mx más n sabiendo que m era igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x partido entre x vale vamos a subrayar y subrayando las ecuaciones también es muy importante que subraya estas cosas en el cuadro porque muchas veces oye como eran y revisáis lo que está en fósforito que son cosas importantes pues saltan a la vista y las aprendemos o las encontramos más rápido límite cuando x más menos infinito de f de x menos m y ya también fósforito para lo que decíamos si lo tengo que buscar en los apuntes en el cuadernudo encuentro rápidamente bien que ponemos las fórmulas pues cálculo m m es igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x partido x igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de la función que es x al cuadrado más a partido x menos b partido x vale y va a poner uno aquí ya se aplicamos la regla de la oreja igual al límite cuando x tiende a más menos infinito si uno por x al cuadrado más a es x al cuadrado más a sí y aquí x por x menos b sería x al cuadrado menos bx nos da una determinación infinito partido infinito y como son del mismo grado nos quedamos con el coeficiente con el coeficiente de lo que multiplica arriba mayor grado y abajo en mayor grado 1 partido 1 igual a 1 luego la m es igual a 1 fijaros que aquí no hemos obtenido nada en ninguna ecuación para poder calcular a o b y entonces que tenemos que hacer pues vamos a por la n venga la n límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos mx venga 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 recordar que como la función racional con 7 polinomios podemos hacer el límite cuando x tiene más menos infinito junto bien entonces sería el límite cuando x tiende más menos infinito de f de x que es esta que está aquí x al cuadrado más a x menos b menos va marcarse signo menos porque si no los problemas mx y la m vale 11 x b entonces para poder restar tengo que hacer el mínimo límite cuando x tiende a más menos infinito de x al cuadrado más a partido de x menos b hacemos mínimo el mínimo es x menos b si marcó fuegos de signo menos porque sé que si no hay problemas entonces arriba sería x x menos b si venga 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 vamos a ello sergio límite más menos infinito sería x al cuadrado más a trabajo a juntar todo si x menos bella que sería x por x x al cuadrado menos x al cuadrado sí y luego sería x por menos b menos b x menos b x muy bien en casa y ya la he liado parda porque me he comido el signo menos fijaros es menos x b por menos más y además en este caso es errores críticos me fastidiaría todo el apartado porque me daría mal en la a y la b entonces esto con esto se nos va a menos mal que me vayáis a este es ahí en casa y no la lia parda ordenamos límite cuando x tiende a más menos infinito de bx más a partido x menos b no tiene una determinación infinito partido infinito bien fijaros nos quedamos con los coeficientes 2 de mayor grado porque son de igual grado el de arriba que el de abajo entonces me quedaría b partido 1 igual a b y entonces ya tendríamos nuestra asíntota oblicua fijaros asíntota oblicua igual a mx más n igual a 1 x más b bien pero qué ocurre que el problema nos dice que es va a coger el verde es igual a x más 4 y ahí me da x más bien luego ve cuánto vale muy bien muy bien en casa me tiene que ser igual a 4 pues ya hemos calculado la vez decimos b igual a 4 y una vez que tenemos la ve como subrayamos esto aquí vamos a 1 sabemos que menos a más 2 b igual a 3 vale 4 menos a más 2 por 4 va a poner 2 por 4 igual a 3 menos a es igual a 3 menos 8 que es menos 5 luego me queda a igual a 5 y siempre miras en casa los conozco y ya sólo me falta ponerme un muy bien rojo sergio que mola más un muy bien bien grande que me lo merezco bien entendido si seguro pues venga vamos a por el siguiente ejercicio que seguro que es un poquitín más complicado pero sobre todo mucho más divertido para la colección máquina